2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 4 5 5 5 6 6 7 7 8 9 9 10 9 10 10 10 11 11 12 12 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 15 15 15 16 16 15 16 16 16 Gracias por ver el video. ¡Bravo! 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 ¡Ela, ela benim bravo! ¡Ela ha女bug!? ¡Ela ve a mí! ¡Bravo! Gracias. 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 Gracias.